Durmiendo bajo los naranjos De la escritora Carol Eliana Herbas Rojas La noche comienza Yo continuaré el relato Sentada en una naranja La cocina está oscura Y dos tristes ventanas lagrimean la cebolla El molde, los duraznos y el azúcar permanecen junto a mí Sé que esto tomará mucho más tiempo Incluso más que esos minutos que esperábamos Mientras el agua de nuestro café se calentaba Febrero es agua Un golpe por caricia Algo está dejando fluir el viscoso y glutinoso momento que vamos a vivir A medida que ingresé por el desgranado pasar de los días Durante todos estos años Algo fue dejando atrás las flores comestibles Algo se acorta Espera Y pasa un minuto Observo y hasta me miro por no más de dos segundos Un pie derecho Manchado de cenizas Se desliza en mi pierna Hasta pintarla de negro Una mano tendida en la madera no me toca Y me convierte en rama de árbol No sé en qué momento mi nacimiento, nuestra niñez o la crisis de nuestra adolescencia Tomen un papel o una referencia importante en este recuento Tal vez la búsqueda de una respuesta De un escape Magra regresar a los recuerdos o al olor del cemento fresco Que sin ser un aroma delicado Resultó ser un detalle desde nuestra infancia Cuando jugábamos en algún patio con los juguetes Desparramados sobre el suelo Jugamos ingenuos Inocentes, pequeños y niños Aquel tiempo en el que te quitabas los zapatitos por el calor Corrías libre Sin importar si en cada retorno a casa los perdías Aquel tiempo en el que yo hacía tortitas y castillos con la tierra de las macetas Sin importar si luego la lluvia los destrozaba Aquel tiempo Todos necesitan un desván para los trozos de la vida Pero no es mayo 2000 Ni en la cama quedan pedazos de flores Ni siquiera las que ya deberían estar secas En la confusa impureza de los colores que se diluyen sobre nuestros cuerpos Tampoco puedo hundir mis dedos para crear el cuadro abstracto que te he prometido Con el dinero de este mes Solo podré comprar tres minutos de razón Y una longitud inexacta de silencio Y probablemente de forma aparentemente gratuita Daré la impresión de dejar restos de una mitad de hombre Flotando en los recuerdos Mi enfermedad empezó de manera súbita Temiblemente gris Parpadeando hasta lagrimear Enredé mis dedos Traté de reconocer mis manos Y apreté los dientes y hasta el borde de un fusil Recorrí anuncios luminosos Lerdamente tracé y busqué los infinites y males momentos de colores De sabores de piel De grietas De felicidad disfrazada de felicidad Del encuentro de las preguntas con las puertas Del color de los destinos desatados Y mecánicamente gris Roedores de tristeza vertical Ahora excavan túneles en mis venas Excavan para dejar pasar Autos negros que atropellan Los salvajes sueños Las locuras dignas La vergonzosa y dulce miel Que se derrite en las bocas calientes Hasta ensuciar los relojes Y embadurnar los corazones mamarrachos Es gris Terriblemente gris Mecánicamente gris Gris hasta el borde de un fusil Alguien se ocultó cada vez que necesité llorar Las once de la noche tal vez O la hora del café Ahora bebo el agua tibia El café y la vainilla Hay un poco de azul en una mano Y algo de ausencia en la otra Tal vez estoy hablando demasiado Mientras él observa mis gestos Mi blusa Y el color descascarado de mis uñas Al tomar mi café Sé que la poesía es escasa Torpe, agria Y no me siento muy a gusto A pesar de la lluvia Y la canela que perfuman este lugar Esta noche está terminando Con el café y un cigarrillo sentado Que observa una estúpida lluvia melancólica Es un cine mudo Que no tiene forma Él está sentado al lado mío Vendiendo un saludo Una sonrisa vaga Y mariposas azules y pálidas Que ya no vuelven ni por cinco minutos De mi triste inspiración Es así como se fue formando Un balcón en blanco y negro Que solo llama la atención Del silencio Un silencio donde yo puedo ver Diez rosas emborracharse En el vino Mientras me hablan De manera poco claro De una guerrilla Contra mi propio corazón Y de pronto son Y de pronto son claros Siete años donde yo me he graduado De una verdadera carrera de silencio Como en una higiénica forma de morirme Quedándome quieta Con los ojos abiertos a la rutina ¿Quieres recomenzar? Dijo él Y grité Porque mi vida parecía haber vagado Por las calles Inevitablemente llega la aurora Ahora la aurora El olor del gas en la cocina Y los vidrios empañados He tratado de barrer Todas las direcciones Pero me espolvoreo En las esquinas Y me he cortado Un pedazo de carne Con un cuchillo Nunca he pensado en hacerlo Pero cinco días Con entierros Muertes ficticias El cáncer de mi tío Y viendo cómo se escupe esta vida Creo que son suficientes Para ver cómo rebano mis dedos Despacio En estas paredes obtusas El temor de amanecer Y las heridas me están dejando vagar Con la boca abierta A tu lengua Hay que tener cuidado Con lo que se tiene Sobre todo con las personales locuras de dos Con un poco de cariño Habríamos continuado de pie Pero para eso Hacen falta dos para lograrlo Y yo acabo aquí Antes que el resto de las escenas sean vulgares Dijo él Nada mejor Es cierto Una bala de revólver Encuentra mis sombras Y pretende hacerme reír Mientras me arranca del paladar El último sabor de la agonía Y ahora Dando vueltas Somos dos figuras en rojo Para hacernos notorias Dos figuras de perfil Y por no ser Ni siquiera piel Moldeamos vacíos En casi una conversación Dos polillas Levitando ¿Cómo hablar cuando vence el día? Hay algo ausente Buscando la geometría del viento Decir algo Que con un gesto Habrías borrado Abrir los ojos Para ver que omites las sombras Que no aceptas la fragilidad De una balanza de razón Sin rencor Sin ruptura He preferido ya no hablar Introducir la posibilidad De una presencia con ausencia Alguna brisa Se elevar el excedente De las miradas Parpablemente tristes Tal vez hoy Sin que ninguno Se desplace Tú te vas Sin mí No sé si aún Queda la certeza De que ninguno Admite estar derrotado Con un beso Con un beso doblado En tu bolsillo Explicas que le falta Todo a este juego Donde yo afirmaba Y tú decías Lo contrario Nos vamos a pique Hasta en las cenizas Y no soy Ni somos más Que el fracaso De un lenguaje Perfectamente paralelo Que no interceptó Nunca tus palabras Con las mías Lo posible Pudo finalmente Jugar con lo imposible Hasta enmudecerme ¿A dónde vas ahora? He pensado Tal vez Con un gesto No el mío Un hombre Se hace inexplicable Y desocupa Más espacio Del que ocupaba Y creo que Me dejaste vacía Y ahora me doy cuenta Que fue como Prestarme Para un tipo De felicidad ¿Felicidad? Sin asegurarme Que luego sería De vuelta Y suspiro Porque lo visible Es que fui Completamente invisible Para ti En tu mirada Directamente sorda Estuve hablando Sin oír Yo misma La desolación Que producía Nuestro pobre cuadro Un cuadro Donde tú eras La espalda Y yo la cara Y ahora confirmo Que dos contrarios No pueden encontrarse De manera concreta Tal vez necesitábamos Cierta distancia Para no llegar A ignorarnos O a perdernos No sé dónde Se ocultó la mañana Pero ya entramos En la tarde No solo un hombre Ha muerto esta tarde Detrás de él Sin sospechar He intentado dormir Bajo los naranjos Sin decirle nada Esta vez Voy a callarme Tal vez Me devuelve miedo Verlo ahí Inmóvil Y frío Tres días antes Solo habían trampas Y ratones muertos En ese lugar Soy diferente A mucha gente Porque me disculpo Diciendo que no sé Nada de mujeres Corajudas ¿Qué espero? Tal vez simplemente Saber dónde está El jardín De ropitas de niños Dónde se ocultan Los adultos cansados De la existencia Y del trabajo Dónde está La puerta sucia Que se abre Al placer Y dónde se enredan Los hilos De la memoria Que no comprenden Mucho Pero recuerda Puedo jugar A ser humilde Puedo jugar A ser emocional Pero ¿de qué serviría Gritar Si voy a inclinarme Después? Es inevitable Sé que voy a quedarme Recostada O tal vez botada Fumando esos camel De colección Voy a quedarme Con todas las frases Que ya nadie Repetiría para mí Voy a quedarme Haciendo dar vueltas A ese pedazo De no sé qué En mis dedos ¿Cómo se termina Una enfermedad Probablemente incurable? Yo Continúo viendo Pero con la conciencia De que hay algo Que le falta a mi vida Tal vez me gustaba Abusar del tiempo Mientras recogía Las medicinas De mi mesita de noche E iba a darle alcance Para recostarnos Bajo los naranjos Del jardín Pero De cualquier forma Era un mediocre Salvo cuando Nos empleamos En la misma aventura Yo misma Era una mediocre Cuando decidí Ignorar sus imperfecciones Su cinismo Y su férrea decisión De dormirse Y a mi lado Abría la boca Cerraba los ojos No me contestaba Era 20 centímetros Más torpe que yo Pero yo lo hice El primer golpe Lo recibí Cuando intenté Ser una intuición El segundo Me lo dio Sin motivos Pero con fuerza Apuntaba Apuntaba todas Sus impresiones Comía en el suelo Dibujaba Hombrecitos Sin rostro Y tenía un sacrificio Estéril Para olvidar Los detalles Hasta pienso Que yo misma Lo mareaba Un poco Creo que Él quería De alguna forma Llegar al cielo Y hasta pensé Que debía ayudarlo Pero sé Que su verdadero Rostro Ha quedado aquí Entre dos eternidades Y no me avergüenzo Un corazón Se llenó De agua negra Que bebíamos Absorbitos Sin pedirnos perdón ¿Perdón de qué? ¿Perdón por qué? Quizás por vivir En la misma celda Política Que era un objetivo Subjetivo Por vivir Recostados En la maca Que colgamos Bajo los naranjos Los naranjos Y yo no fui Buena Ni para descansar Cuando bebíamos Las manzanillas En el atardecer Él decía Que de todos modos Todo era temporal Que un buen día Estaríamos solos Presos Originales Con una apariencia Impersonal Y fantasmal ¿Entonces ¿Qué buscaba? ¿Ser injusto? ¿Comer cada quien De su plato? Si a veces Con esfuerzo Solo llegábamos A llenar un plato Más allá De las escaleras Del olvido Incluso sin pedirle Que me entendiera Sabíamos Como una íntima Evidencia Que muchas veces Dar todo No era suficiente Alguien iba a huir De todas formas Su cerebro Se esforzaba Por pensar Que lejos De esta vida Seguiríamos Sin dramas Y sin lágrimas Sin cautiverio Si reniego Si reniego Si guío todo Sobre un simple gesto Si trato de morir Sobre su cráneo De cristal ¿Será entonces suficiente? ¿Dónde nos vestimos Y con qué ropas? Siento un calorcito En el pecho Con la sucesión De escenas Éramos sirvientes Torturadores Para esconder Algunos temores Y no lo escuché Él tampoco Me escuchó Tal vez Ni siquiera Hablábamos Lo único que hacíamos Era mover la boca Para guardar Más secretos Estoy jodida Pero lo que es la vida Tal vez Podría cobijarlo Preparar más manzanilla Y revivirlo Como si solo Fuera un desmayo ¿Y mi familia? Mi familia Hasta mi familia Se había congregado Con el asunto De la enfermedad Una enfermedad Para devolver La felicidad Conyugal Una felicidad Que se conjuga ¿Con qué? Un poco de jabón Para lavar Los sentimientos Acuáticos Firmar papeles Para testimoniar Que dormimos En la misma cama Que el encuentro Nos dejó pegados Solo porque Estábamos vulnerables Inquietos Y queríamos Tapar un vacío Sin salvar La soledad Claro Sí Un poco de jabón Quizás Pueda lavarme Las manos Todavía Un pasaje tierno Recogíamos Las naranjas De noche Nos quedábamos En la cocina Haciéndola rodar De una punta A la otra De la mesa Donde estábamos Sentados Mientras servía El agua Para el café Y solo Y solo entonces Decía Que cada persona Tiene una gran Necesidad De que necesiten De ella Y luego En su monólogo Idiota Repetía Que nos necesitábamos Solo para recoger Las naranjas ¿Lo maté yo? Si estaba muerto De cualquier forma Sacaron un artículo De él En el periódico Ahí decía Que una epidemia Estaba acabando A un hombre Y a una mujer Lo que no quedaba Claro era Cómo lo lograba Él siempre Respondía a eso Diciendo Que lo único Que él había hecho Era nacer Nacer al silencio Paralelo Nacer como Todos para morir Me estuvo Sosteniendo el pelo Con una mano Y golpeándome Fuerte con la otra Hasta tumbarme Bajo los naranjos El tiempo Que tardé En recoger Sus medicinas De la cama Hasta los naranjos Fue el tiempo Que me distraía En la cocina Haciendo rodar Las naranjas Sobre la mesa Y preparándole Un café cargado Cargado De 500 miligramos De no sé qué Después de un largo día Parece que por fin Terminará Ha pasado una noche Y no estoy Resfriada Después de haber Dormido bajo El árbol azulado Van a pasar Muchas noches Y sé que no voy A resfriarme Sé que podré Arrastrar la escalera Para recoger Las naranjas Y los ratones Las trampas Y a él Nadie los Ha visto Más que yo Nadie los Hizo nacer Más que yo Él era un mediocre Yo me hacía Mediocre Con él Pero No solo un hombre Ha muerto Porque yo Continúo viviendo Con la conciencia De que algo Le falta A mi vida Es cierto No sé No sé No sé nada De mujeres Corajudas ¿Lo maté yo? Yo lo maté Para nacer Y mediocre O no Voy a encerrarme En una celda Húmeda Una celda Que me hace Nacer Como a todos Nacer Para morir El agua Ha hervido Y en mi taza Estoy triturando Los granos De café Dando vueltas La cucharilla Que él dejó Doblada Podría decir Que ya son Las once Pero para confirmarlo Necesitaría Levantar su cuerpo Para ver Nuestro reloj Una botella Dos cuadros Algo flotando Las últimas migas De nuestro pan Sobre la mesa Esperar Más de una hora Para volver A fumar Y casi digo Que El reflejo De mi ausencia Es Ahora La imagen De tu ausencia Pero yo Continuaré El relato Sentada En otra naranja En otra naranja